Se registró anoche a las 20.30 aproximadamente en jurisdicción del destacamento policial Atocha. En ese lugar se recibió una alerta de una mujer tendida en la vía pública. Inmediatamente se destinaron los recursos, se constató esta situación y la presencia de un colectivo de transporte urbano cerca. Se comenzó a trabajar a partir de allí, dando prioridad a la salud de la mujer. Se solicitó una ambulancia de Samex, se hizo un traslado en código rojo al hospital San Bernardo, donde a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado, se registró el deceso después de las cero horas de esta mujer, producto de las lesiones que había sufrido. Trabajó en el lugar personal de criminalística, por supuesto, para determinar cuál fue esa mecánica del siniestro y qué es lo que habría ocurrido. También se documentó el lugar del hecho y se pudo saber que hubo una intervención de ese transporte público que al parecer, por razones que se van a determinar, habría colisionado esta mujer que terminó perdiendo la vida. ¿Cómo son los números respecto al año anterior en lo que va de septiembre? Bueno, en principio con esta víctima que se ha registrado son 78 las víctimas fatales que van en lo que va del año. Si bien estamos muy por debajo, ya que el año pasado habíamos cerrado en el mismo día con más de 120 personas que habían fallecido, pero sin embargo se sigue trabajando en materia de prevención en cuanto a lo que es en materia de seguridad vial. Y el cambio de tema, fiesta clandestina, algo que está prohibido y sin embargo los inescrupulosos la siguen haciendo como fue el procedimiento para detectarla. Sí, en principio hay que remarcar la participación ciudadana, eso es lo que marca significativamente el trabajo policial. Si bien todos estamos conscientes de cuáles son las restricciones que están todavía vigentes, sabemos qué es lo que no debe hacer, hay personas que todavía siguen sin aportar esa cuota de responsabilidad necesaria en estos momentos y se encargan de organizar estas fiestas clandestinas, juntadas, a pesar de saber que están prohibidas. Se trabaja durante toda la noche con todos los recursos para controlar el flujo de personas que sabemos que está restringida desde las cero horas y con esta llamada que ingresó al sistema de emergencia cerca de la estrella mañana se contató en barrio Las Tunas música en alto volumen, en principio se constituyó el personal policial al lugar, se contrató la música y al entrevistar al dueño de casa, bueno, terminó diciendo que se trataba de una juntada, de una fiesta que habían organizado con mucha presencia de alcohol, 12 personas resultaron infraccionadas, incluyendo al propietario de esa casa y las actas de infracción fueron puestas a disposición de la justicia.